Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-63 Clasificación del objeto seguro Procedimientos especiales de contención SCP-63 Debe ser guardado en todo momento en el baño personal del Dr. Tachado, ubicado junto a los cuartos de personal en el sitio 19. El objeto debe utilizarse para lo que fue diseñado al menos una vez cada 24 horas, o comenzará a emitir una radiación especial desconocida que causa que los objetos y materiales en un radio de 0,6 metros comiencen lentamente a distorsionarse y eventualmente desintegrarse en un polvo fino. El efecto de la radiación en sujetos de prueba vivos aún no ha sido objeto de seguimiento. Descripción SCP-63 Parece ser un cepillo dental promedio de color azul pálido. Impreso a lo largo del objeto están las palabras El mejor cepillo de N tal del mundo. La palabra dental está escrita incorrectamente, aunque se desconoce si fue algo accidental o una acción con un propósito de los creadores del objeto. SCP-63 SCP-63 muestra la habilidad de, sin esfuerzo, excindir a través de cualquier materia muerta o inorgánica, con el punto focal de esto siendo las cerdas. Sin embargo, la materia afectada por las cerdas no se separa como con un cuchillo, sino que es completamente borrada de la existencia sin dejar rastro alguno. Adicionalmente, los sujetos que han usado a SCP-63 han afirmado que la experiencia les ha dejado sus dientes extremadamente limpios. A pesar de sus extraordinarias habilidades, los análisis de laboratorio han discernido que SCP-63 está completamente compuesto de plástico común. SCP-63 fue encontrado originalmente en San Petersburgo en posesión de Tachado, un ladrón trabajando en el área usando las habilidades de SCP-63 para vulnerar cajas fuertes. SCP-63, cuando se le inquirió sobre el objeto, el sujeto afirmó no saberlo, dejando en claro que solo lo encontró un día. El interrogatorio al sujeto continuó, hasta que se quitó la vida. Las razones para hacer eso son hasta ahora desconocidas. Muchas gracias por tu tiempo, hasta el próximo elemento.